Me agarraron tomándome esta deliciosa piña colada que me sugirió Fátima en mis comentarios en uno de mis videos. Y a todas las personas que han estado interactuando conmigo por este medio, me gustaría preguntarles que me sugieren para el siguiente contenido. Tal vez sea algún mojito, un boule, un pericot de vino blanco para variarle. Les voy a poner en mis comentarios las opciones para que ustedes elijan sobre qué videos subimos en la siguiente ocasión. Y sin más que comentar, los invito a pasar a mi cocina. ¿Qué onda amigos? Para las personas que todavía no me conocen, yo soy su amigo Iván Arellano y esto es tu canal Semana Santa Cruz. Como les comenté al principio de este video, el día de hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa bebida originaria de Puerto Rico. Brevemente les voy a platicar dos de las más populares versiones del origen de esta bebida. En el siglo XIX, un pirata conocido de aquellas regiones ofrecía este brebaje con piña, coco y ron blanco a sus tripulantes. Otra versión es que en San Juan, Puerto Rico, en un popular hotel, el cantinero de apodo Monchito, creó esta bebida en 1954. Y bien amigos, les quiero mostrar los ingredientes de esta piña colada. Pero no es una piña colada cualquiera. Es una piña colada a mi estilo, lo más casero posible. Y los ingredientes son... RON BLANCO Una taza de leche evaporada. Tres cuartos de taza de media crema. Coco rallado. Dos o tres cucharadas de azúcar. Una rodaja gruesa de piña en cuadros o en triángulos. Y para decorar, dos balderillas con piña. Y en mi caso, le puse fresas. ¿Por qué? Porque es lo que tengo en mi refrigerador. Pero ustedes pueden ponerle una cereza o cualquier fruta cítrica deliciosa que tengan al alcance. No fue mucho rollo, ¿verdad? Ok. Y ponerle cualquier otra fruta. Otra fruta. Vale. Vamos a comenzar con la preparación. Preparación. La típica piña colada lleva crema de coco. Pero en nuestro caso, vamos a utilizar la media crema. Y el coco rallado. Y de esta manera, vamos a obtener nuestra propia crema de coco. Por si no podemos conseguir la del envase color azul, que venden en cualquier supermercado. Seguimos con la leche evaporada. Vaciamos las dos tazas de hielo. Agregamos la piña. Y las dos o tres cucharadas de azúcar. Y por último, el ron blanco. Y listo. Vamos a moler por dos o tres minutos, para que el hielo quede granizado y podamos degustar de esta bebida. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Tomamos un vaso y vamos a vaciar nuestra preparación. Y que tal si le agregamos un toque de canela molida. Y por último, la banderilla para decorar. Así queda nuestra piña colada estilo Semana Santa Ruiz. Si te gusto este video no olvides comentarlo y regalarme un like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!